Regresa, acabatelo, no te muevas que te lo voy a decir. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén muy bien, al igual que yo. Para los que no me conocen, yo soy Lady Comunica. Soy una persona que está informada de todo el chisme regio. ¿Por qué? Pues después se los diré. Entonces, pues aquí ahorita, si tienes tu cafecito, tu Coca-Cola, tu panecito, tu pastelito, lo que tú quieras, tráetelo, arrímate, lo que es el chisme, va a estar ahorita largo, como les gusta, y tendido, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el chismesazo. Por ahí están los rumores bien fuertes de que Jazmín regresa a Multimedios. Mis rebeldes, yo ya se los dije por el grupo de WhatsApp. Cuando yo les digo algo, es porque eso es. Y todavía siguen preguntando y siguen preguntando, mis rebeldes, aquí se les dice la verdad y nada más que la verdad. Para eso es este canal. Aquí se dice lo que las televisoras, las radios o los demás programas de espectáculos no dicen. Aquí yo todo se los digo, ¿ok? Quiero que les quede bien claro que cuando lo dice Lady Comunica, es porque eso es. Y bueno, vamos a empezar. Están preguntando mucho que si regresa o no regresa. Ahorita les voy a poner este video de donde ella, de su propia boca, lo dice, y lo dice sin tapujos si regresa o no regresa, y el por qué sí o el por qué no. Es más, vamos a ver el video de una vez por todas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, hace algunos meses sí platiqué con gente que trabaja en Multimedios. Ya estando aquí. Ya estando aquí. Ok. Pero eso no tiene nada que ver con alguna decisión que yo haya tomado o no. Yo creo que no tiene nada de malo recibir, escuchar las propuestas o las ofertas que te hacen. A mí algo que me da muchísimo gusto es que ya no estoy vetada en Multimedios. Les juro que era algo que yo decía, ¿por qué si yo no hice nada malo? ¿Por qué no pueden ni siquiera poner un audio mío, decir mi nombre? ¿Por qué la gente deja de juntarse conmigo si yo no hice nada malo y no me salí peleada con nadie? Fue una decisión completamente personal. Entonces, de entrada, les prometo que el ver eso me da muchísimo, muchísimo gusto saber que la gente que está ahí me aprecia, que me tiene un cariño especial y que, pues, planea. Disculpa que te interrumpa. ¿Crees que se aprecio el hecho de jugar con tu imagen y con tu nombre cuando saben que estás muy bien aquí en Azteca? Yo creo que tanto Multimedios como TV Azteca sabemos lo que nos genera rating y lo vamos a hacer. Entonces, si están usando mi nombre y a ellos les da resultado, qué padre, pero estoy trabajando en otra empresa. O sí, qué padre que acá me están aprovechando. Entonces, eso no va como algo personal, no me lo tomo personal. Quiero dejar muy en claro que Acábatelo y Multimedios para mí es como primero de primaria que te enseñan a leer. O sea, que nunca se te va a olvidar tu maestra de primero de primaria porque te enseñó a leer, a escribir, porque hiciste primero tus amigos, porque te enseñaron como las bases de todo lo que sabes ahorita. Entonces, siempre voy a hablar bien de Acábatelo, siempre voy a hablar súper bien de Multimedios porque es la primer televisora que me abrió las puertas, donde yo me enseñé a trabajar, donde aprendí muchas cosas, donde conocí que podía hacer ciertas cosas que no sabía que podía, donde conocí mucha gente, donde viví mi adolescencia, todo, todo vivía ahí. Entonces, jamás voy a hablar mal de Multimedios. Y ese cariño que yo tengo por la gente que trabaja ahí y por Multimedios no tiene nada que ver con que yo vaya a regresar o no. Estoy en una etapa de mi vida que estoy disfrutando muchísimo, que estoy súper madura, me considero muy madura, he tomado buenas decisiones. También estoy en una etapa de mi vida donde tengo que ver el futuro de mis hijos y no puedo equivocarme absolutamente en nada porque tener dos hijos es una responsabilidad moral y también económica. Y yo no puedo lanzarme al vacío y decir, sí me voy porque quiero mucho Multimedios y si no me van a pagar mucho no importa. No, yo tengo que ver dónde estoy generando dinero, dónde tengo como estabilidad, dónde Multimedios ahorita están pasando por muchos cambios. Yo no quiero entrar y a los tres meses que me digan, sabes qué, ya no vas dentro de ningún proyecto. Y también, esto que dices de conforme con, cuando tienes más edad empiezas a adquirir otro tipo de responsabilidades que no tienen nada que ver con este empuje que de chavito tienes y vas y haces y los horarios y la regada. Platiqué sobre el regresar a Multimedios, platiqué proyectos padres, pero ¿cómo les explico? Es como cuando, no sé, cuando estás a dieta pero se te antoja el pan. Me explico, o sea, tú sabes que estar a dieta es bueno para tu vida, es lo correcto para tu salud, pero el pan es algo que te gusta, que te encanta, que te genera emociones súper ricas en tu palada. Entonces, acábatelo para mí, yo extraño, acábatelo muchísimo. Extraño bailar, extraño ponerme en los vestuarios, extraño la chichareada de Raúl Ramos, que teníamos mucha química, extraño a Mayito. Yo, les juro que lo voy a extrañar de por vida, pero no lo volvería a hacer. Sí, hoy me siento en casa, hoy me siento que me llevo mejor con cada uno de ustedes, hoy siento que ya entendieron mi personalidad porque me costó trabajo que la entendieran y creo que eso hace que los demás tengan su personalidad bien definida y se refleja en los números que estamos teniendo, gracias a Dios, y en que la gente ya no se está volteando a ver, a ver, no nada más por lo que yo hago, porque somos un equipo, que era lo que pasaba o el éxito de Acábatelo, que cada uno de los integrantes teníamos una personalidad y no nos pisábamos unos con otros. Entonces, amo Acábatelo, amo Multimedios, pero no voy a regresar, no lo voy a hacer. Esa es la respuesta final. Yo solo te puedo decir una cosa como compañero, te quiero mucho. Te lo digo como compañero. Next, güey, de la New Yorker, ya next, güey. A ver, mira, si vas a terminar algo. Pero tampoco soy la que quiere ser la conductora tipo Ceci Gutiérrez o una Brenda de Sales. Bueno, pero ¿con qué? La verdad es que no soy una mujer como tranquila, derechita, correcta. No lo soy. No, pero Verónica Acá. Es otra etapa, no pasa nada. Y todos tenemos que ir así como... Sí, o sea, reinventándonos poco a poco. Yo no planeaba estar en un programa de revista porque incluso cuando yo dejé Acábatelo, lo dejé porque tenía planeado irme a vivir a Estados Unidos. Sí, lo he platicado. Entonces, yo tuve que dejar Acábatelo por razones personales y la idea era como yo entrar al programa de Viva la Vi. Pero en ese momento, nuestro director me dijo, es que yo no te veo en Viva la Vi. Tú no tienes una personalidad para Viva la Vi. Y yo creo que en ese momento era cierto. Entonces, yo me quedé literal lit. Sin nada. Y dije, bueno, tengo que salirme. Por eso tomé la decisión de salirme porque estaba embarazada y no quería vivir como... Pues me di la oportunidad de tomarme dos años sabáticos, ¿no? Mucha gente también me dice que me trataron muy mal, que estaba vetada, que no podían pronunciar mi nombre. Créanme que eso es algo que no me afecta personalmente, que no les guardo rencor ni mucho menos. Pero sí me da mucho gusto que gente que aprecio pueda decir mi nombre tal cual. Porque yo no me peleé con ellos, porque yo no le hice nada malo a Multimedios al contrario. Les di muchísimo y ellos a mí. Entonces, creo que estamos a mano los dos. Este... No, pero... Hay otra cosa. Acábatelo, me muevo mucho por la cuestión infantil. Mis personajes que son infantiles. Yo adoro a los niños y adoro trabajar para los niños y en las fiestas infantiles. Por eso todavía hago fiestas infantiles. A ver, pero ahí hay como una pregunta que quiero hacer. Cuando se te ha propuesto aquí hacer personajes, has dicho que por el momento no. Pero ahorita dices que sí extrañas. ¿Qué sucede ahí? Es que... En tu interior, en tu mentalidad. Yo no quiero trabajar con esos personajes. Ah, sí, pero es falta de tiempo. Sí, yo no... Que, mira, yo tenía una química excelente con Raúl Ramos, que él tenía todas las ideas y nada más me jalaba y me ponía, ibas a decir esto y te vas a mover así, o sea qué. Entonces, pues ocurría como la magia, si así lo quieren llamar. Entonces, mi personalidad es así, o sea, de que alguien me jale y me diga, haz esto. Y lo hago perfectamente, y como me lo pediste. Y me falta como ese... como jalón de orejas que me den. Y por mis hijos y por los trabajos que tengo, pues he descuidado eso. Pero extraño muchísimo el salir en la tele con cuestiones infantiles. Lo extraño cañón. Por eso hago fiestas infantiles todavía. Porque me gusta el contacto con los niños, porque me gusta el ritmo de las fiestas infantiles. Este, no promociono mi show para nada. ¿No haces personaje estrellita y rayita aquí porque no se puede o porque no quieres? Porque las dos cosas. Ok, ¿por qué no se puede? No se puede porque los personajes no me pertenecen. Ok. Pero sé que la persona que los tiene me da permiso y me da toda la autorización de trabajar. Pero yo no quiero verme gandaya en ese sentido y sé que puedo hacer más cosas. Oye, cara. O sea, a lo mejor mucha gente me dice, qué tonta, pero es lo que me da paz. Y siempre quiero hacer las cosas de una mejor manera. Y si hay algo más que pueda hacer, lo voy a hacer. O sea, en Multimedios creo que yo llegué a mi tope y súper bien, palomita. Aquí también quiero llegar al tope. O sea, quiero poder hacer todo lo que yo quiera. Y si hay algo más en otra ciudad, me voy a otra ciudad. O sea, me encanta poder llegar al top de las cosas. Pues muy bonito. Bueno, pues agradecer que abriste tu corazón, Jaz. Porque de verdad sabemos que nos estás hablando con la verdad y también la gente se merece una explicación. Espero y les haya quedado muy claro todo esto que ella dijo, rebeldes. Y también espero pues que ya no pregunten, oye, si regresa o no regresa. Obviamente la televisora esta se está haciendo mucho rating o se está haciendo mucha publicidad, como dice Jazmín, con su imagen. Pero pues como eso le sirve a los dos, pues obviamente nadie, ninguno de los dos respinga. Para Jazmín, pues mucho mejor que le estén haciendo publicidad y para ellos también, porque así les genera más rating. Porque hay mucha gente que sí quiere que regrese Jazmín Villarreal, Acábatelo. Pero también hay mucha gente que no quiere. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Si tengo las imágenes se las pongo, pero les platico un poquito. Cuando Tomeiro le dijo a sus compañeros de Acábatelo que podría regresar Jazmín a ese programa, yo no vi muchas caras de alegría. Más bien vi caras de gestos, de bocas chuecas, de que nadie quería que regresara Jazmín ahí. Y ya se los había dicho, mucha gente no quiere que regrese. ¿Por qué? Porque obviamente ella tiene mucho más talento que todas las que están ahí. Ella mismo lo dijo, acuérdense si ya vieron el video. Ella misma dice, yo puedo todavía utilizar mis personajes que usaba en Acábatelo. Sí, para las piñateadas, para los shows, para las contrataciones por fuera. Pero no puede usar esos mismos vestuarios para salir en televisión. ¿Por qué? Porque pues se lleva también con la persona que tiene estos derechos de esos personajes que obviamente pues negocio es negocio, ¿verdad? Ok, úsalos para tu bien, para poder mantenerte, para... Pero no los podrá usar en la televisión porque pues esos son de la televisión de multimedios, no de TV Azteca. Y acerca de lo que le hicieron, que habían torcido la boca, pues ya oyeron a Jazmín. Que no le importa, que eso es lo que provoca a ella en muchas de las mujeres que no la quieren o es envidia. Y no por lo que tenga, sino por el talento que ella da y ofrece a los televidentes. Entonces, rebeldes, pues yo ya les puse todo aquí. Espero les haya quedado bien clarito que Jazmín no regresa. Aunque se muere de ganas porque extraña a Mayito, al pelón y a unos cuantos de ahí porque a las mujeres ni las nombró. Se muere de ganas por regresar, no va a regresar. ¿Por qué? Porque está muy bien en TV Azteca, le están pagando bien. Aparte tiene dos trabajos. Tiene el de salir en plan B, tiene el radio de la... Perdón, el trabajo de la radio que es en la mejor. Y aparte, pues tiene sus piñateadas los fines de semana. Entonces es una mujer muy ocupada que no anda pensando que si me voy aquí o si me voy allá. Sí, lo confirmó. Estuvo en pláticas para regresar nuevamente, pero pues no le llenaron el ojo y en TV Azteca la tienen más que apapachada. Entonces, pues Jazmín Villarreal se queda en TV Azteca. Y yo creo que si le echa muchas ganas, más de las que ya le ha echado, podría estar en las grandes ligas o se hace a televisión nacional. Piénsalo, Jazmín. Si ves este video, piénsalo. Y bueno, mis rebeldes, hasta aquí el videíto del día de hoy. Yo espero y les haya gustado mucho esta aclaración. Yo sé que por ahí ya lo vieron también, pero no había tenido el tiempo de hacerles este videíto. O sea, ya lo debí de haber terminado hace mucho, pero no había tenido el tiempo de hacérselo. Y bueno, nada, me despido de ustedes. No sin antes recordarles que si ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Besos, abrazos, apapachos para todos ustedes. Bye. Y mis rebeldes. Y mis rebeldes.